Música 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 Así se hace, lo que nace, y ante todo, pago y respeto ante todo. Sí, van 30 segundos cada uno. Bien, terminó. 30 segundos y 30 segundos de respuesta. Coherencia y golpes. Pase. Tiempo. Que empiece, que empiece, que empiece, que empiece. Sabe que empiece, que empiece, que empiece, que empiece. Sabe que empiece, que empiece, que empiece, que empiece, que empiece. Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dale. Ya se había pasado. No, dale, ya. Pase. No, dale, ya. No, dale. No, dale. No, dale, ya. No, dale. Bueno, decisión, tres, dos, uno, bueno, pasa White, pasa White, 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 White.